¿Qué es un paciente con piel flácida, con bolsas grasas o que tienen realmente muy arrugados los párpados en sí? Puede ser por origen congénito, de origen familiar o que ya sobrepasamos más de los 30 años. Básicamente consiste en retirar un trozo de piel flácida, cuando son los párpados superiores, o retirar las bolsas grasas en el párpado inferior y la piel sobrante de él.